Y una noticia muy triste, de último momento del mundo del espectáculo, Guillermo. La muerte de Aretha Franklin, una verdadera estrella, pero además una mujer muy significativa en la historia de la música del mundo, pero también en la historia de la evolución de los derechos civiles en Estados Unidos y de allí en adelante también como efecto dominó en el resto del mundo. Aretha tenía 76 años, hacía ya varios años. Desde 2010 luchaba contra un cáncer y en las últimas horas murió en Detroit. Una voz extraordinaria, tan portentosa como precoz. Siendo muy chica comenzó su carrera, primero en la iglesia donde su papá era predicador, con el que no tuvo una gran relación, te digo, era un hombre que a pesar de su condición de hombre religioso, de hombre de fe, los relatos cuentan que era un padre violento, ausente, abandónico de otros hijos. Aretha fue madre muy joven y muy rápido, a pesar de la maternidad y de un matrimonio también precoz, se involucró con el mundo de la música con una voz extraordinaria, le dio a la música negra de los Estados Unidos algunas de las canciones más grandes de su historia, pero además con letras muy significativas para tiempos en los que había que cambiar la historia, la historia de los afroamericanos y la historia de las mujeres. Ganó todo, 18 premios Grammys, 10 millones de discos vendidos, una auténtica leyenda, una de las favoritas del matrimonio Obama y cuando se presentó frente a ellos, en ese momento que parecía único e increíble, un presidente negro en la Casa Blanca, ella misma relató que se trataba del momento más emocionante de su carrera. Escuchar a Aretha es un homenaje a ella, qué mujer. Escuchamos. Una voz increíble, esta es probablemente la canción más grande, su himno, aunque cantó temas inolvidables y le dio voz a muchísimos autores muy importantes del momento. Nació en Memphis, Memphis, en Tennessee, pero pasó buena parte de su vida y murió en Detroit, Michigan, la capital automotriz, pero además la capital de la música negra. Así que despedimos hoy a Aretha Franklin con emoción, esta voz única.